¿Qué hay mi gente bonita de YouTube? ¿Qué hay mi gente bacana de YouTube? Bueno, pues bienvenidos a este nuevo videotutorial de Orcaster Studios. Bueno, pues como pudieron ver en el título del video, les voy a estar enseñando a cómo posar la ropa de sus figuras. ¿Ok? Ustedes dirán, oye Orcaster Studios, pero la ropa no se posa. Pues sí y no. ¿Por qué es esto? Porque si yo tengo, por ejemplo, mi figura y le aplico una pose a que sea, por ejemplo, esta, podemos ver que la ropa se quedó estática. Por ejemplo, esta. Podemos ver que mi ropa se quedó estática. Por ejemplo, esta pose. Podemos ver que mi ropa se quedó estática. Entonces, de alguna manera, la ropa también se tiene que posar. Posamos la figura, pero también la ropa con la figura, obviamente. Bueno, amigos, pues, ¿cómo es esto? ¿Cómo hacemos esto, amigos? Bueno, hay dos maneras. La primera es difícil y la segunda, que es la que les voy a estar enseñando en este videotutorial, pues, no es tan difícil. ¿Ok? La primera sería hacerle un rigging a la ropa. ¿Ok? Y la segunda, que es la que les comento que les voy a estar enseñando, es un plugin. No se me espanten. No tienen que descargar nada. Ya está dentro de DAS Studio. Que se llama Ahorita les digo D-Force Modifier. Es un modificador de D-Force Dynamic Surface. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver. No se me espanten. Ok. Bueno, miren, rápidamente, para ponerlos un poquito en contexto, rapidísimo. ¿Qué tenemos en la escena cargada? Bueno, tenemos obviamente una figura, tenemos el pelo de la figura, y tenemos una prenda. ¿Ok? La prenda está hecha para la figura. No la modifiqué de ningún lado. Yo la modelé en Marvelous Designer utilizando esta figura. La figura se llama Victoria 3, Vicky 3, la famosa Vicky 3, que es un personaje que a mí me gusta muchísimo. Y este objeto tridimensional, que es la prenda, yo le puse poncho grande. ¿Ok? Es una especie de, pues como de poncho. ¿Ok? ¿Ok? Perdón, acá atrás no tiene luces, por eso se ve así tan feo. Bueno, este... Muy bien. Perfecto. Miren, le di clic sobre la prenda. Aquí en esta parte, en la parte derecha de mi pantalla, podemos ver los parámetros de esta prenda, obviamente. ¿Ok? Entonces, poncho grande y nos está faltando un parámetro importante. ¿Ok? Que es el de simulación. Que es lo que vamos a estar utilizando. ¿Ok? Bueno. Muy bien. Ahorita vamos a aplicarle el deformer y vamos a ver que va a aparecer aquí un nuevo ítem en nuestros parámetros. ¿Ok? Bueno. Muy bien. Miren, amigos. Primer tip. Esto va a estar lleno de tips. Primer tip. Importante, amigos. Porque en otros videos he visto que ni lo mencionan, amigos. Y a mí me dio mucho, mucho problema esto. el objeto, en este caso, poncho grande o como se llame su prenda, le voy a hacer un parenting a mi figura. ¿Ok? Eso no saben cómo me ayudó a mí porque se me estaba crasheando todo el DAS Studio. No me funcionaban las simulaciones. Ahorita les voy a enseñar que eso es sobre las simulaciones porque nadie se me espante. Entonces, simplemente selecciono mi prenda, en este caso poncho grande, y le pongo Change, el nombre de la prenda, Parent, y el nombre de su figura. ¿Ok? En este caso VT3. Muy bien. Primer tip importantísimo, amigos. Importantísimo. Bueno. Ok. Ya tenemos el primer paso. Hacer que esta prenda ya está, digámoslo así, pegado a la figura. Si yo muevo esta figura para todos lados, la prenda se va a mover nada más por sí. Si yo muevo esta figura para atrás, la prenda se va a mover para atrás. No va a tener no va a seguir la figura ni mucho menos. ¿Ok? No va a tener esto, amigos. Miren. Estos son unos pequeños renders que ya hice. Esta digamos que es mi pose base. ¿Ok? Yo este poncho o esta prenda como ustedes la quieran llamar, la modelé utilizando esta pose que es la pose en T. ¿Ok? Esto está visto desde atrás. Aquí le cambié una textura para que no se viera esto como plástico. Esto ya se ve un poco más como tela. y miren esto exactamente es lo que les voy a estar enseñando en este bonito video tutorial. ¿Ok? Aquí podemos ver que mi figura está posada de otra manera y la prenda en cuestión está siguiendo la pose de mi figura. ¿Ok? Aquí podemos ver otra pose aquí la figura está sentada y como podemos ver el poncho está siguiendo la figura. ¿Vale? Otra pose podemos ver claramente que la prenda está siguiendo la figura. bastante bien tiene detalles acá podemos ver un detalle eso les voy a les voy a decir cómo cómo quitarlo o más bien por qué se generó este detalle ¿Vale? Bueno a otro otra otra pose perdón tengo otra pose a ver ok esta es otra pose podemos ver que mi prenda está completamente siguiendo la figura tiene detalles ahorita les voy a decir este por qué pasaron esos detalles ¿Vale? Bueno muy bien ok entonces ya tengo mi prenda seleccionada ya hice el parenting a mi figura ahora me voy a ir al menú edit me voy a ir a object geometry geometry y le voy a poner add deforce modifier dynamic surface ok esta le doy click ok amigos bueno miren aquí en la en su pantalla en la parte derecha inferior podemos ver que ya me apareció este ítem que es el que les comenté al principio del video que no teníamos el de simulation hizo este ok ahorita vamos a ver que rollo con eso bueno perfecto amigos eh que otra cosita eh si me está pasando algo déjenme déjenme ver déjenme ver déjenme ver miren esto son unos tips que les quiero dar déjenme encontrar el la lengüeta esta se me pierden parámetros no no parámetros 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 7 7 y 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 ok amigos miren es esta se llama seer stiffness ok es esta seer stiffness ok y me está dando un valor de 0.50 ayer que estaba haciendo pruebas con esta misma figura me estaba dando un valor de 0.80 esto hay que bajarlo amigos lo voy a bajar a 0.1 amigos ok esto tiene que ver que tan rígido o no tan rígido es entre comillas mi prenda obviamente no es ninguna prenda no es un objeto tridimensional así como la figura pues no es ninguna figura es un objeto tridimensional y de hecho no es un objeto tridimensional solo son simples ceros y unos si nos ponemos así muy filosóficos ok entonces este es un super tip amigos para que su simulación corra lo mejor posible porque luego lo que llega a pasar es que su prenda al correr la simulación no se preocupen ahorita les explico que es la simulación puede explotar que es esto es un digamos un bug del sistema en donde literalmente su mes su malla del objeto el objeto en sí parece que literalmente estalla ok en muchos polígonos obviamente muchos triángulos bueno ok super super tip amigos este es el segundo super tip del día amigos del video importantísimo no se les olvide ok bueno ahora que hacemos siguiente paso con mi prenda seleccionada me voy a ir a esta parte izquierda de la pantalla y voy a buscar la lengüeta que dice simulation settings ok simulation settings ok y en el editor vale aquí obviamente en la parte izquierda de la pantalla tengo varios ítems miren amigos esto es otro super 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 tip del día tercer tip del día super pero super super valioso y no lo he visto en otros videos la verdad esto lo descubrí yo en base a un montonal de horas que estuve haciendo pruebas bueno miren y aquí me voy a ir a mis renders aquí podemos ver que a esto se le llama un poke amigos que quiere decir que el brazo está saliendo de la prenda cuando no debería de salir ok esto es un error es muy fácil corregirlo normalmente estos estos detalles yo los corrijo rapidísimo en photoshop este este detallito aquí hay otro como les comenté al principio del video amigos miren este los dedos de mi figura salen de mi prenda ok esto igual es facilísimo de corregir en photoshop por qué pasó esto amigos miren porque moví estos tres parámetros ahorita les voy a decir por qué los moví miren amigos esto esto que vamos a hacer ahorita que es la simulación ahora sí les voy a explicar qué es la simulación bueno pues la simulación es vamos a correr valga la redundancia una simulación en donde qué es lo que vamos a simular bueno pues obviamente ciertos factores que es que nuestro objeto 3D simule una prenda que nuestro objeto 3D simule una cierta caída natural sobre otro objeto cuál es el otro objeto bueno pues mi figura humana en este caso Vicky 3 que nuestro objeto simule la gravedad obviamente por eso es una simulación ok bueno entonces miren amigos les voy a comentar rapidísimo rapidísimo porque se está haciendo larguísimo este video miren collision mesh resolution me da base y me da viewport yo lo voy a cambiar a viewport base obviamente es en base a mi figura ok mi figura es pesada tiene muchísimos triángulos ok entonces obviamente en el viewport de alguna manera está decimada la figura ok eso me va me va a aligerar la simulación con esto que estamos haciendo con estos tips que les estoy dando en este momento vamos a aligerar y vamos a hacer que la simulación corre más rápido obviamente amigos todo tiene un balance ¿cuáles las ventajas que tenemos es que puede repito puede que mi simulación corra bien a veces no corre bien puede que sea bastante más rápido que normalmente si es bastante más rápida y lo más probable es que tenga este tipo de detalles ¿vale? pero en mi caso no sé ustedes ya cada caso es particular en mi caso esto lo corrijo en tres segundos en Photoshop ¿ok? entonces realmente no me importa que sea tan perfecta mi simulación ¿ok? bueno ¿qué otro ¿qué otro ítem vamos a cambiar? bueno aquí modo de colisión importantísimo está por default como better continue ccd vertex face ¿ok? luego digamos que está como que en medio ¿ok? tenemos best continuous ccd este sería el mejor y yo le voy a poner bueno discrete swept vertex ¿ok? este ítem ¿qué hace amigos? bueno pues esto lo que va a hacer es que al correr la simulación como su nombre lo dice en modo de colisión la prenda va a obviamente a colisionar va a tocar mi figura base y obviamente pues se va a distorsionar llamémosla así conforme a la figura ¿ok? y entonces obviamente mientras mejor sea esta esta opción pues mejor se va a ver mi prenda ¿no? pero obviamente va a llevar más tiempo obviamente es más pesado obviamente es más complejo son cálculos muy complejos amigos entonces ustedes tienen que valorar ¿no? son cálculos complejos que si ustedes no tienen una máquina muy potente se va a llevar muchos 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 minutos imagínense que ustedes corren una simulación de 30 40 50 minutos para una cierta pose y al final les explota su su prenda o sea la simulación no acaba no acaba bien y o se les crashea el DAS estudio ustedes tienen que valorar amigos yo les recomendaría para primeras pruebas que lo mantengan como yo ahorita les estoy indicando ok y luego collision iterations per subframe bueno amigos esto es cuántas veces iteraciones en 3D quiere decir cuántas veces entonces me da 4 lo voy a bajar a 2 amigos ok muy bien perfecto ahora que vamos a hacer amigos voy a seleccionar mi figura figura base en este caso Viki 3 y voy a cambiar la pose content este voy a poner cuál será buena algo no tan no tan tan tremendo no tan pesado este a ver pues esto aquí amigos el DAS estudio les recomienda que dejen que apaguen los límites yo lo dejo en on ok al revés es lo que me recomienda DAS estudio venga ahora amigos voy a correr la simulación selecciono mi prenda mi objeto 3D llamado poncho grande y me voy a este tab de simulación donde estaba donde estaba y le pongo simular si se fijan la figura amigos se reseteó a la pose original que yo tenía ok aquí podemos ver amigos que ya está generando la simulación y se está yendo muy rápido la verdad si yo hubiera dejado estos parámetros que estamos viendo aquí en pantalla en la parte izquierda de su pantalla los que ahorita movimos como estaban como los deja por DAS estudio apenas estaría empezando a generar los primeros cálculos amigos entonces es bastante rápido yo yo aquí estoy rezando amigos porque les tengo que hacer una confesión este método es prueba y error realmente muchas veces funciona y muchas veces no creo que la gran mayoría de las veces funciona yo espero que no vaya a haber un problema porque creo que se va a caer el poncho de la figura y si se si se alcanza a caer y se va hasta el piso me va a explotar la figura perdón el poncho la prenda pero a ver vamos a ver miren amigos si lo hizo tiene detalles como pueden ver pero si lo hizo y lo hizo bien ok miren es un render rapidísimo este obviamente tenemos muchos detalles aquí en la en la prenda pero les digo para para lo que yo necesito esto esto lo corrijo en segundos en photoshop entonces realmente no hay mayor problema amigos para ustedes es muy importante que no tenga estos detalles regresen esto a como lo recomienda das estudio todos los valores por efecto ok rápidamente les digo cuál es bueno aquí sería base aquí sería el en medio b better continuous ccd vertex phase y aquí en vez de dos sería cuatro y bueno amigos pues ya ustedes ya pueden este aventarse sus renders con con toda la la tranquilidad del mundo ya pudieron este posar su bonita figura pueden ver que se ve bien les digo tiene detalles pero déjenme déjenme irme aquí a la a la a la lengüeta esta de render voy a cambiar a nvi y a iray para hacer un render un pelín un poquito mejor y obviamente se va a targar más aquí podemos ver todos los detalles que tiene la la prenda amigos este 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 y esto pero realmente amigos les digo para mí eso no es ningún problema eso este lo corrijo en segundos en Photoshop y tiene la ventaja de que la simulación se hizo muy rápido amigos entonces les digo yo por experiencia prefiero tenerlo así configurado mi simulación porque de la otra manera me explotaban las las prendas entonces este pues les digo es muy frustrante aventar una simulación de 3 4 5 6 7 minutos y al 80% que era cuando ya iba al 80% de la simulación se me volara la explotara la la prenda o de plano se me trababa el el DAS estudio y tengo demasiada memoria amigos entonces este pues no era una cuestión de memoria RAM o quizás sí pero pues es muy frustrante entonces yo la verdad prefiero trabajar con estos parámetros que ahorita les acabo de dar y que la verdad en otros videos de youtube este no te los mencionan espero les sirva bueno ya acabo el el render no sé como lo ven este yo lo veo bastante bien y les digo los detallitos se arreglan rapidísimo y bueno amigos pues con esto me despido el video se hizo larguisísimo no quisiera este ya alargar más esto déjenme salvar esta pose que posees pose 8 y bueno amigos pues si les gustó el video por favor como siempre den un pulverzote arriba si les sirvió el video por favor comenten y si se les hizo interesante o les sirva por favor suscríbanse al canal no saben como me cuesta hacer estos videos bye 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 bye